El representante del Frente Unido de Transporte en el Estado de Aragua anunció que a partir de este 10 de diciembre se realizará el aumento del 30% en el costo del pasaje para las rutas extraurbanas, mientras que las rutas urbanas tendrán un incremento de 5 bolívares. Nosotros esperamos el aumento legal que se va a discutir en enero, febrero y marzo, tanto urbano como suburbano y interurbano, para poder llegar a un acuerdo de seguir prestandole el servicio al pueblo de Aragua. Representantes del sector transporte afirmaron que 40% de la flota de autobuses está paralizada por falta de cauchos, fluidos y repuestos. Sin embargo, garantizan el traslado de usuarios por lo que resta del año. El autobús tiene 6 cauchos, no están dando 3 cauchos ni para un autobús. Entonces, esta es la problemática que nosotros estamos viviendo todos los transportistas. Por lo menos en el terminal de pasajeros a las 5 y media de la tarde, la gente ya no se puede movilizar porque no hay transporte, no es culpa de nosotros. Conductores esperan que el próximo año la proveeduría del transporte en Aragua pueda cubrir la demanda de productos para los casi 4.000 autobuses que prestan servicio en la entidad.